El propósito de esta noche será conocer la comunidad académica de los nuevos libros que el Instituto de Estudios Humanos realizó en el marco de la prescripción de la radio americana histórica de la política americana. Así fue, se recordamos el comité organizado, a cargo del Instituto de Estudios Humanos en la Universidad Nacional de Colombia, C.D.O.P.A., al Grupo Planeta con Enseño Crítico y a la Editorial Covena en la Universidad Nacional de Colombia. Damos entonces lectura de la agenda. Primero, de la Universidad Nacional de la República de Colombia. Segundo, saludo por parte del Director del Instituto de Estudios Humanos, Profesor Carlos Alberto Cuatrino Nilla. Cuarto, palabras del Director de Nuevas Incentivas del Negocio Editorial, Abreza Miento, Pienso C.D.O.P.A., Quinto, inicio de la presentación de los libros, Séptimo, C.D.O.P.A., por parte del Instituto de Estudios Humanos, Profesor Carlos Alberto Cuatrino Nilla. Octavo, arte social y número diferente. Segundo, bienvenida a la directora del Instituto de Estudios Humanos, Profesor Carlos Alberto Cuatrino Nilla. Buenas noches. 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 propias y dinámicas que aún persisten. Algunos han intentado responder a estos fenómenos, como el politólogo norteamericano Benjamin Barber con el título titulado The Mayor's Rule of the World de 2013, en el que ofrece respuestas a las realidades complejas del mundo contemporáneo, que van desde un cambio climático cada vez más amenazable, pasando por fenómenos de violencia colectiva, que en realidad se transforma constantemente, fenómenos de terrorismo, demandas políticas y económicas crecientes de la población, y un acceso inmediato a la información por parte de todos los ciudadanos. Solo que Barber puntualiza que la única política de responder a estas demandas es desde las ciudades, toda vez que los Estados-Naciones se han quedado cortos, lo que ha llevado también a una crisis central de la democracia tal y como la habíamos conocido. Pero el libro de Barber, tan prometedor como el título, se queda corto en el desarrollo del mismo. En la misma dirección, un personaje curioso en el panorama intelectual contemporáneo, Hans Adams II, Príncipe Soberano de Liechtenstein, presentó en el 2009 un libro titulado El Estado del Tercer Milenio. En este libro, defiende la forma principal de gobernar, que la forma de gobernar la sociedad, la forma de gobernar, la forma principal de gobernar las sociedades contemporáneas, sea a través de los microestados, que desde su perspectiva, pueden eludir los problemas insolubles de los Estados-Nación, a la vez que son la única posibilidad real de que los ciudadanos gocen de la mayor libertad posible y de un crecimiento de un estado económico fuerte. Parece un libro salido de las épocas de los príncipes, que regresa para reivindicar el papel central de las ciudades-estados. Pero el libro de este curioso príncipe de hoy no parece estar perdiendo la pista de lo que viene sucediendo con las ciudades-estados contemporáneas, tal y como ha sucedido en el caso de Singapur, que han establecido, de acuerdo a un estudio que se han establecido de forma sociológica y comparativa de las ciudades de Occidente y Asia, en que las ciudades-estados demostran que las ciudades-estados son una opción a la que se debería aspirar. Es el trabajo de Ambrose, el área de la Lui, que permite entender que la ciudad-estado, por sus viviendas características, puede aventajar tanto cuantitativamente como cualitativamente a las ciudades de otras partes del mundo, constreñidas a estados que ven, tienen y escuchan de lejos a los ciudadanos o que gobiernan inmensos estados y grandes territorios de forma indiferenciada. Dicho de otra forma, los estados solo pueden basarse en gobernar las mayorías de las sociedades y estas mayorías, en el punto de hoy, están en las áreas urbanas, que a su vez solo pueden ser gobernadas desde lo local a lo sumo o desde lo regional. Y se puede seguir en esta misma línea presentando procesos urbanos, análisis políticos y demandas ciudadanas concentradas en áreas urbanas de formas más amplias y detalladas, pero yo tengo que tener aquí para hacer énfasis en este evento que nos convoca hoy la presentación de tres libros que se suman a los tres anteriores publicados por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y que marcan una ruta clave para nosotros como Instituto de la Universidad Nacional. Dejaré los detalles de contenido para quienes harán las presentaciones respectivas, pero indico tres puntos claves para nosotros. Primero, son el producto de los trabajos de investigación y extensión que se desarrollan desde el Instituto de Estudios Urbanos y que buscan materializar la información obtenida por diversas vías sobre fenómenos urbanos que nos son claves y sin necesarles de conocer. Segundo, se han concibido dentro de una red de cooperación iberoamericana que se adicionó dentro del Instituto de Estudios Urbanos en los últimos tres años y que la hemos denominado Red Iberoamericana de Historia y Teoría Política Urbana y que aglutina a universidades, centros de investigación e incluso entidades territoriales en Iberoamérica. Y tercero, que los trabajos desarrollados dentro de esta red marcan un punto de referencia y debate que se conecta con las preocupaciones urbanas globales. Pero vamos más allá de este asunto y es que en este contexto nos es importante desde el Instituto de Estudios Urbanos dejar en claro que creemos que uno de los puntos principales del urbano como fenómeno que por realidad social contemporánea es lo referido al llamado gobierno urbano. Creemos que tal fenómeno es mucho más que la administración de una ciudad, un poblado o un pequeño millorrio, mucho más si tenemos en cuenta que las tendencias contemporáneas en que se generan áreas metropolitanas demandan nuevos modelos políticos de gobierno de los que la humanidad hoy no parece disponer. El denominado Unido Espacial de las Ciencias Sociales parece que nos permite abrir algunos caminos en este sentido, pero nos plantea una exigencia. Las ciudades son menos complejos a los que no se ha podido dar respuesta con discursos parcelados, productos de las diferentes profesiones y más más allá de las interpretaciones ideológicas clásicas del siglo XX que limita a los asuntos urbanos a ciertos aspectos. Las reales urbanas contemporáneas son los centros claves de las culturas y las civilizaciones de hoy. Son complejos y como dicen los profesores del instituto, son mucho más que aglomeraciones de viviendas, son espacios llenos de vida, de contradicciones y de perspectivas plurales. Las reales urbanas contemporáneas no son ni la utopía de Tomás Moro ni la calle feliz que utilizaba Albus Huxley, pero sí son el centro del saber que demanda más desarrollo científico y tecnológico para superar nuestros problemas y requiere de mucha creatividad para mantenerse en pie y dar respuestas a las diversas y crecientes demandas en las que están clavadas. A lo largo del gobierno urbano implica construir un concepto con implicaciones reales sobre las formas de gobierno de las áreas urbanas que permita construir categorías de análisis para la toma de decisiones como toda actividad gubernamental, pero que responda también a las exigencias de los ciudadanos y que sea capaz de actuar en medio de sociedades urbanas permanentemente cambiantes. Esto nos lleva necesariamente a trabajar en una perspectiva de la filosofía política puesta de cara tanto a los fenómenos y las exigencias del espacio contemporáneo como de cara a debates antiguos como el de la democracia urbana o las garantías de vivir en una ciudad, un debate tan importante del mundo medieval como el de hoy. El fenómeno del gobierno urbano implica asumir los procesos de planeación territorial como mecanismo de gobierno y no como menos instrumentos públicos, a la vez que implica pensar en la economía como conectada globalmente, pero con efectos redistributivos locales que crean un círculo precioso de crecimiento constante. En esta dimensión llama la atención que en las dos sanitadas semanas pasadas en las que pudimos estar al canto de la cumbre mundial de alcaldes o con la celebración de la cumbre de 1 y de 3 y sus perspectivas respuestas alternativas y de resistencia, en cuyo escenario no se discutieron abiertamente asuntos referidos al gobierno urbano, a los problemas de seguridad o a la autonomía que de facto demandan las áreas urbanas de los Estados-Naciones, que parecen entidades paralizadas en el tiempo, sin capacidad de movimiento y respuestas a las demandas de los ciudadanos. András de estos desafíos, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad de Colombia ha decidido en una acción coordinada entre sus docentes centrar sus trabajos en el problema del gobierno urbano y sus diferentes implicaciones y áreas de trabajo, teniendo claro que allí se encuentran en el meollo del mundo contemporáneo y haciendo un esfuerzo tanto individual como colectivo por generar respuestas novedosas, en las flexivas y de acción para el gobierno de las áreas urbanas. Muchas gracias. Gracias, profesora. Palabras del director de Nuevas Incentivas de Negocios y Trabajos de la Universidad de Corea del Planeta, Andrés Amiento y Anza. Buenas noches. Yo quería de parte del grupo Planeta saludarlos, agradecerles este gran proyecto que el profesor Carlos Alberto Patiño nos ha permitido estructurar y trabajar en estos meses para tener este resultado impecable, importante, imprescindible para estos tiempos. Y voy a ser breve porque aquí los protagonistas son los libros, sus autores y por supuesto todo el equipo de investigadores que lo elaboró. Albert Camí decía que las bibliotecas, las universidades hacen una fiesta de datos que cuando uno no los ve pues uno no sabe qué hacen y Mario Vargas Llosa en la civilización del espectáculo se refería a los nichos como universos inútiles y conversando ayer con el brillante profesor Manuel Lucena y con el profesor Patiño hablamos de eso un poco en esta época en donde lo digital, esta revolución digital que estamos viviendo a corta esa brecha entre los contenidos académicos de nicho y la información y la opinión en general. Estos libros precisamente se vuelven protagonistas para que a través de editoriales como Grupo Planeta pues tengan cabida en el público lector en general. Entonces eso hay que celebrarlo agradecerlo y felicitar al profesor Patiño el gran trabajo que hace en el Instituto de Estudios Urbanos yo creo que las áreas urbanas son el epicentro de nuestra humanidad y examinarlas estudiarlas y analizarlas pues vale mucho la pena y vale mucho la pena que estos títulos que estos libros estén pues disponibles para lectores en general. Entonces pues un saludo para ustedes estamos muy contentos de tener estos tres libros que hacen parte de la colección que me mencionó el profesor Patiño y bueno esto de hecho pues saldrá también a otros países como España para arrancar y pues vamos a escuchar de qué se trata les agradezco su presencia y bueno profesor muchas gracias por hacerme parte de este proyecto. Gracias La profesora secretaria alta de Bogotá y de la Caja de la Caja de la Mienda Popular así el destino a la consultora de la Universidad Nacional de Colombia de Omo Bavita y la USAID en temas de gestión y política pública así en la pública de la comunidad y territorial también es profesora visitar de la Universidad en Francia y Jorge González Borreira es doctor de la economía de la Universidad de la Universidad Católica de la Universidad Católica es profesor presionado de la Universidad Nacional de Colombia y secar de la Comunidad de Ciencias Económicas actualmente está vinculado al Instituto de Estudios Urbanos donde realiza proyectos sobre geografía economía cooperativa y dinámica de las regulaciones así en el Instituto de CINEP miembro de la Unición Social de la Provención Nacional y consultor en temas de política social y en las públicas recientemente trabaja en aspectos relacionados con las cintas dimensiones de la aceleración de la educación urbana e indicadores sociales urbanos los comentarios de la Universidad Nacional de Colombia el profesor que andan regalado gracias por eso buenas noches primero que todo mil gracias a los permitirme esta oportunidad que para mi es realmente valiosa y me honra me honra porque se trata de dos personas a quienes aparte de tener un poquito a precio lo reconozco ampliamente por su trabajo académico el cual ha sido largo diverso de temas variados en el caso de Jorge Iván específicamente es una persona que yo conozco hace mucho tiempo lo he visto navegar por áreas diferentes del conocimiento ahora pues recientemente se mueve en ese campo de la economía urbana y pues poderosamente llama la atención que rápidamente llegó también a una discusión como la relacionada con el mercado de tierras entonces de a que mal no están acá no los veo pero les pediría excusas si en un momento dado los malinterpretaban la verdad a mi me parece que lo más importante de este libro es que ofrece unas dimensiones nuevas en el análisis que ha sido habitual respecto del mercado de tierras el mercado de tierras por lo general ha sido tratado en términos de los problemas que tiene la deficiencia del sector agropecuario de las consecuencias que tiene en su manera de funcionar sobre la actividad y igualmente también la responsabilidad que le cabe en lo que tiene que ver con el conflicto que ha tenido el país en el trabajo de de Corbio Bani de Edna además de esas visiones clásicas porque se ha visto el problema de la tierra se agregan muchas cosas más es decir nuevas dimensiones son escodradas como el tema de la conexión entre el estado de tierra y el desarrollo rural los nexos entre el urbano y lo rural el tema del territorio y la región es decir el problema de las tierras no está ausente o no está desconectado de lo que tiene que ver con el territorio y la región igualmente los aspectos ambientales y la política económica y el desarrollo son muchas las nuevas dimensiones que este trabajo introduce en el análisis del mercado de tierra y eso pues particularmente lo veo valioso porque anteriormente uno no encontraba un trabajo que conectara con tantos aspectos el mercado de tierra en segundo lugar me parece muy interesante la referencia que hace a pensadores económicos y a la teoría económica aquí en Colombia por lo menos quienes han descrito sobre el tema de lo pecuario históricamente han tenido una forma de aproximarlo que no hace ganar propiamente de un gran uso de la teoría económica y mucho menos de instrumentos de medición lo que uno ve en los últimos trabajos que se han ido produciendo en materia agropecuaria en Colombia y el caso del trabajo de Jorge Iván y Edna es que se está acercando se está recurriendo a un uso muy apropiado en este caso se hace un uso muy apropiado de referencias a pensadores económicos y a la teoría económica para intentar leer aspectos relacionados con el mercado de tierra eso lo veo muy interesante aquí en el país ha sido frecuente que los macroeconomistas vean a la gente que se ocupa de los temas agropecuarios como de segundo nivel creo que con un trabajo de estos económicos que recientemente he visto en materia agropecuaria se ha ido subiendo como el estándar digamos lo pongo en esos términos de rigor técnico de rigor académico en la presentación de este tipo de trabajos entonces yo personalmente saludo eso y nos va acercando a lo que se ve en los estándares internacionales desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo los temas agrícolas de la economía agrícola sí y el tema del desarrollo rural se han tratado con mucho rigor Colombia ha estado un poco lejos de esa tradición pero afortunadamente trabajos como este nada me iba acercando entonces yo traje saliendo ese tipo de aspectos uno cree que los temas agrícolas de lo rural son como de un nivel así medio precario basta que uno se acerque de pronto a trabajos como de Bardani y Rodri sobre la microeconomía del desarrollo y tienen básicamente economía agrícola bien tratada y sonisticamente tratada de manera que este trabajo tiene ese tipo de característica por otro lado yo lo veo como un sorbe en el sentido de que hace una buena recolección de buena parte de la producción académica que se ha hecho sobre todo en los últimos años en materia de mercados de tierras y de economía rural de manera que eso también lo veo ahí es decir cualquier persona que quiera enterarse muy bien de cómo ha evolucionado el debate en esa materia se puede leer el libro y rápidamente ubicarse en el tema de forma que para empezar le veo esas tres características que lo identifican muy bien en segundo lugar cuando uno mira ya los aportes concretos del trabajo yo creo que acá uno encuentra varias cosas por un lado vuelve a retomar tópicos que estaban viejos en la discusión pero obviamente están repotenciados eso es como cantábamos caballenata pero la repotencia con el uso de nuevos instrumentos y poniéndole nuevos aires eso mismo pasa acá muchos de los problemas viejos del tema que son de la discusión se trabajan con barrigor y se repotencia porque se le dan muchas dimensiones nuevas por otro lado hay unas varias interpretaciones en el plano conceptual realmente me atrajeron varias cosas en particular la manera como se trabaja el concepto en el mercado de tierra ahora voy a referirme rápidamente ese tiempo lo permitía cosas que me llamaron la atención y que de alguna manera a cualquier lector con seguridad lo van a motivar y por último hay interesantes reflexiones y aportes de manera de política y de política no solamente sectorial o regional aunque ahí está también aportando sino de política nacional de manera que yo le veo también esas tres tres facetas muy chéveres del trabajo y el tema de la tierra se retoma por ejemplo cosas como la inexistencia incompletitud y poco desarrollo de los mercados rurales y acropecuarios en particular en este caso se refiere al mercado de la tierra y dicen básicamente que el mercado de la tierra es el prionario no solo lo dice sino que además lo pruebe de manera que el mercado de la tierra en este caso se muestra como tiene que ver mucho con esos problemas de poca inclusión de alta exclusión que se da a nivel turano otra discusión vieja y que se está en Colombia que aún no se le ha podido dar una solución interesante es el conflicto entre vocación y uso del suelo esa también es otra discusión al mismo se le ha parado más atención ahora que antes alrededor de los problemas ambientales y de los problemas de la necesidad de producir alimentos en mayor cantidad frente a los retos que se avizoran hacia el futuro entonces el tema de que hay muchas áreas que se dedican a la ganadería y que deberían estar en la agricultura es un aspecto que pues es viejo pero que aquí en este trabajo se le da un tratamiento especial y se hacen aportes de política que también se retoman y se desarrollan por ejemplo el uso de la política de impuestos para procurar una mejor utilización del suelo ese planteamiento es un planteamiento antiguo inclusive aquí en Colombia hace muchos años se empleó la renta presuntiva como un mecanismo para eso aquí le hacen un tratamiento realmente profundo me parece a mí que es bastante amplio y claramente muestra muestra avances de interés los problemas de coordinación entre la institucionalidad nacional regional local a nivel del sector rural y arropecuario eso es un problema y eso es un tema central ¿por qué? porque cuando algunas personas intentan definir por si unos países son desarrollados y otros no una de las razones que a veces aduce un tipo de teorías que a veces se encuentran son las relacionadas con las fallas de coordinación y las fallas de coordinación ustedes las pueden definir tanto en los mercados como en la institucionalidad en este caso el trabajo se acerca mucho a lo que tiene que ver con la institucionalidad de manera que aquí hay tópicos viejos pero reencalchados y eso creo yo que es una cosa importante en un trabajo lo segundo también hay reconocimientos de cosas en las que se ha avanzado por ejemplo en materia política nosotros los colombianos somos contados a los duros que a castigarnos por ejemplo cuando se habla de la descentralización y de los programas de descentralización que cumple de 30 años todo el mundo dice nada más que la descentralización ha rayado y no ha servido para reducir las distancias entre las regiones ni producir convergencia regional pero uno desconoce que si hay ciertas cosas en que la descentralización ha servido sino por ejemplo ha permitido que la gente participe más en las regiones por ejemplo ha permitido que de pronto hayan subido mecanismos de organización colectiva de organización comunitaria en las regiones para reclamar sus derechos es decir hay cosas que uno tiene que reivindicar aquí por ejemplo ese efecto está bien hecho por ejemplo dice claramente en el trabajo el país avanzaba viviendo una frontera nícola eso es cierto lo que es citan concretamente tres cosas como cuantificar bandidos delimitar páramos crear zonas de reserva y proteger páramos eso es una base importante el país avanzaba en su ordenamiento territorial aluden al caso de los POTS en sus diferentes aproximaciones igualmente los aspectos relacionados con el clima y la sostenibilidad hoy es muy difícil desconocer que no hay un reconocimiento y una preocupación nacional y internacional obviamente sobre la materia de manera que esos tres aspectos que comento aluden a que el trabajo reconoce que tampoco es cierto esto es una tragedia pero también se ha avanzado de alguna manera en algunos tópicos que son importantes y que hay algunas cosas con las que se puede construir me gustan me gustaron mucho los aportes en el terreno de la política y ahí son bastante amplios no son solo agropecuarios y rurales para empezar habla de las fallas en el DNP dicen que ha perdido la visión de largo plazo que no define las estrategias de desarrollo nacional y que mientras eso no se haga de alguna manera a usted le ha quedado difícil definir una política regional una política agropecuaria una política de tierras si arriba no hay un discuso claramente orientado va a ser más complicado tratar de estructurar una buena política rural o de tierras otro argumento fuerte dentro de esta línea es el que tiene que ver con el hecho de que las políticas en Colombia han sido sectoriales no regionales por ejemplo y eso va a contrapero un poco en las tendencias internacionales yo diría que las políticas han sido sectoriales y temáticas en este gobierno por ejemplo intentaron reproducir un poco el modelo de Gisman con los cuatro sectores estratégicos pero luego salgan a un modelo centrado en tres ejes que son más temáticos y conceptuales que obviamente son importantes pero no se trata de poner cosas ahí sino de tener una visión detrás de eso igual si yo como tres sectores el tema no son tres sectores que empujan es decir a él interesan los mecanismos de multiplicación las complementaridades una cantidad de cosas que nunca las vi personalmente discutidas entonces es afinado ese comentario es decir el país ha hecho unos planes de desarrollo en los cuales a veces no encuentra una gran sustancia y jamás han sido formulados en el contexto de las regiones y creo que eso no es pertinente si se mira el caso de países como China India específicamente lo que acabaste de comentar claramente uno encuentra que los espacios con los que tienen uno que trabajar para hacer desarrollo no son espacios tan grandes es complicado pretender uno mover 1300 millones de personas de pronto también es complicado mover 406 pero si uno piensa en espacios microespacios mucho más manejables quizás sea una mejor una mejor lógica en el caso de China es un poco eso trabajar sobre desarrollo de áreas concretas claro le puede profundizar la inequidad pero obviamente bien en las segundas fases del desarrollo ya no centrado en las costas sino en las partes interiores del país de manera que pertinente obviamente pensar en términos de regiones más manejables es una buena idea el problema otro hecho que digamos en la política también lo señalan es el hecho de las fallas de coordinación es decir no se puede seguir trabajando de una manera tan desordenada y ellos son muy concretos en mostrar en mostrar cómo son las fallas de coordinación y en qué temas deben resolverse por ejemplo igualmente retoman una conclusión que se han desarrollado en otros trabajos pero aquí la profundizan como es el tema de que la política agropecuaria no es el mal de subsidios sino que debe ser fundamentalmente una política centrada en la oferta de bienes públicos y claramente dicen cuáltimos de bienes públicos eso de los bienes públicos aquí es complementario del enfoque de la política de tierras porque no se puede hacer una buena política de tierras si no se trabaja con las actividades o con los con las intervenciones complementares por ejemplo infraestructura servicios públicos todo lo demás que está inmediato un mercado de tierras bien organizado puede ser una buena alternativa a la reforma agraria también desempantada en esa discusión que en tierra igualmente la posibilidad de que pronto se piense más en los impuestos sobre la tierra y la propiedad como fuente de recursos más estables que las realidades ellos trabajan con un buen detalle como los a pesar de la descentralización en temas como la parte fiscal claramente los municipios y los departamentos siguen siendo dependientes del centro y siguen siendo dependientes porque no han generado en gran medida puentes de recursos propias ni tampoco han hecho un esfuerzo importante en la captura de impuestos me gustó también el tema de los recursos naturales esa es una discusión completa porque pues en realidad uno no sabe si debe discutir es la discusión de manera de problema en el tema de las tierras sobre los recursos naturales yo me influyo más por los recursos naturales hoy que por la tierra en el sentido estricto el planteamiento del impuesto alto que afecta digamos que dependa de la tasa de rendimientos digamos por ejemplo en el punto de un dinero energético en una tasa de impuestos alta pudo haber evitado una explotación tan acelerada del recurso también hay otra alternativa que se ha sido puesta para el tema de los contratos a través de los contratos uno puede regular la forma de explotar un recurso el tema de la disponibilidad de información a nivel rural comparto la idea dicen algo interesante que esa es una decisión más política que una decisión técnica un problema técnico realmente sí sí y un poco también depende de cómo se ha visto la agricultura y los rurales en los modelos de desarrollo el tema ha sido subsidiaria en medio de industrialización la globalización refuerza el carácter urbano del proceso de desarrollo y por último pues hoy lo que sí hay es una reversión de eso porque hoy en día sí se está reconociendo que el rural tiene una gran capacidad pero digamos que el trabajo en eso es bastante interesante bueno yo sé que aquí el tiempo me cascó y igualmente sé que el trabajo yo sí lo leí muy a fondo que le voy a tener que hablar bastante más para poder ser justo con el esfuerzo que hiciera en realidad que los felicito a Ana y a Borrival por los trabajos buenos de siempre pero gracias muchas gracias muchas gracias les recordamos que los pueden seguir en nuestras redes sociales y pueden aplicar en nuestra cuenta de Twitter a la UACIU y a la UN con el numeral Nuevos Libros y de Twitter continuando con nuestra agenda damos paso al libro Forma y Político del Romano editor Francisco Colón González comenta el libro el profesor arquitecto Jorge Pérez Sanamí a quien invitamos a pasar a la mesa el autor del libro Forma y Político de la URBAN el profesor Francisco Colón González es profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España con anterioridad fue un profesor titular de Sociología de la Universidad de la Universidad Política de Navarra ha publicado y coeditado numerosos trabajos sobre las relaciones entre cultura política y cambio social los más recientes son el espacio político y la Tradition of University Interlands Forum en 2016 en la actualidad colaborando con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia a través de diversos seminarios y proyectos de investigación en el marco de la Red Vida Americana de Historia y Teoridad Política Urbana comenta el libro el profesor arquitecto Jorge Pérez Sanamí Buenas noches muchas gracias a la Universidad Nacional de Colombia y a los estudios urbanos Carlos Pati y a los estudios de la Universidad 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 y me sugera digo por la sentencia y la magnitud del texto que se presenta hoy y de sus autores yo no tengo la pretensión de con mi manera de representación ser capaz de honrar suficientemente la importancia de este texto forma y política de los urbanos la ciudad como idea espacio y representación un libro que en mi opinión tiene un primer valor que quiero resaltar y es que en un contexto como el contemporáneo en el cual el fenómeno urbano ayuda a los problemas del alentamiento global de las violencias de la identidad de los retos que estamos enfrentando en el mundo de las ciudades que no tienen antecedentes en la historia de la humanidad humana encuentra en este libro un escenario de lectura inspirador profundamente evocador pero también tremendamente importante desde la perspectiva de los análisis científicos que propone y sobre todo porque es capaz de generar un nivel de conciencia y de digamos visión de contexto histórico pero también de realidad contemporánea en mi opinión muy importante es un libro que en este sentido aporta desde una visión humanista una visión digamos de lo social pero también de la representación y del poder político una valoración de lo que es el hecho urbano que me parece que pone en el escenario asuntos que tal vez estamos mirando hoy menos que en otros momentos que son tantas relevantes como las otras instituciones que estamos enfrentando en la división global nacional pero que en este local de discusión con la venta 3 con los objetivos de los laborios terribles con el COVID-21 con todas las discusiones que todos ustedes que lo conocemos hoy en día y enfrentamos como mencionaba antes este asunto de la iniquidad de la pobreza de la violencia de la contaminación y la porución de la salud de la muerte y de la vida en general que son las ciudades creo que este libro propone una valorización o una valoración más bien de las ciudades en su dimensión humana cultural y política define a lo largo de la historia con una gran riqueza y una gran oportunidad y una erudicidad real de sus autores en otros temas frente a la historia un reto y problemas del urbano cuando uno tiene la oportunidad como es este libro de descubrir desde el imperio romano las merinas el barroco esa maravillosa experiencia de las traducciones jesuíticas de la de su putáneo uruguay de Paraguay de Bolivia que hicieron el barroco latinoamericano un asunto cumbre de la cultura y la civilización urbanizadora el mundo colonial con ejemplos como nuestra ciudad de Bogotá pero también esa impresionante tarea que se presenten el libro sobre Venecia y sobre la ciudad de Bogotá creo que aquí hay una inspiración yo pensaría que el mayor logro de este libro es que inspira a reflexionar sobre el poder de la ciudad y sobre el valor cultural de ellas y sobre lo que ellas representan como expresión del poder plantea múltiples reflexiones muchos interrogantes propone diversos debates yo lo que más digamos valor de que tengan puesto esta dificilísima tarea es que pueda tener la ocasión ya sin excusa de releer estudiar con estos textos porque la verdad es que son tremendamente propositivos creo que la la reflexión sobre que debe ser rubano hoy que se plantea en este contexto es trascendental tocando asuntos como la organización territorial el valor de las ciudades en el sentido político creo que nos propone definitivamente como planteó Carlos Patiño ahora en su introducción el reto por formas renovadas y renovadoras de organización política de la ciudad desde la ciudad y de los estados en general la ciudad es como centro del poder político no solo en la historia sino hoy tal vez mucho más que nunca y como también mencionó Carlos Patiño ponen en cuestión para no decir otra palabra el rol de los estados nacionales en el mundo contemporáneo esas ciudades de hoy que son gigantesas son centraciones de población pero sobre todo de indicadores económicos que hacen pensar que la configuración de los estados en el futuro tendrá que pasar necesariamente por una confundida revisión sobre lo que son y deberían ser nacionales nosotros entendemos más que muchos este país me refiero como Colombia nosotros entendemos más que muchos la diversidad de conflictos que están asociados al territorio y yo creo que las ciudades son el eje fundamental en el libro así se documenta así se percibe pero en la realidad así se tiene que componer y por tanto un asunto que ha sido yo creo que una obsesión de este trabajo que tiene que ver con el control del territorio y las formas como se configuran las maneras de gobernar los territorios son sumamente importantes en el contexto de un país urbanizado muy urbanizado joven pero muy urbanizado como Colombia donde tenemos unos datos rápidos que uno se pone a pensar de cómo que ha hecho estas cuentas de tiendas pero son impresionantes entre el 1900 y el 2015 como tal multiplicó ochenta veces su población leí cuarenta y cinco pero Colombia diez esa es la magnitud básica de una representación posible de la transistencia de su pan sin lo cual es imposible pensarlo lo grande estamos ante la metrópoli y la ciudad del siglo XXI el reto por consolidar escenarios y entornos para la vida pública de una manera renovada y una cultura política mucho más moderna como enuncia de alguna manera en sus reflexiones en el texto del profesor Fabio yo creo que en un contexto como el nuestro en un proceso de paz en un país con un 78 casi 80% de población habitando en ciudades lo urbano así como lo rural porque lo uno y lo otro están en profunda interdependencia deberían hacer parte del debate nacional y me da la impresión de que este libro trae a cuentos muchas de estas ideas que no se están discutiendo pues en un telegrama apenas después de las maravillosas palabras del maestro Fabio Sanbrano que yo no sabía que además era traductor de turco clásico le agradezco muchísimo las referentes iniciales yo solo quiero apuntar la primera yo quisiera reivindicar la forma del ensayo porque este libro es un conjunto de ensayos en ese sentido la enorme libertad de la cual el Instituto de Estudios Urbanos del profesor Carlos Pati y la Universidad Nacional me han otorgado y lo digo en el comienzo del conjunto de ensayos me parece muy importante nunca había tenido tanta libertad a la hora de expresar y explorar ideas prospectivas al comienzo de cada uno de los ensayos está escrito formulado el argumento fuerte de cada uno de esos ensayos y bueno pues encontrarse por el ensayo como manera de explorar campos de pensamiento de ideas y también de narraciones bueno que intentan ser lo más amistosas posibles yo quiero agradecerlo muchísimo la cuestión del ensayo entonces escrito aquí que es un libro que en ese sentido creo yo que tiene una perspectiva latinoamericana y colombiana y también yo eso quiero reivindicarlo estamos ante un conjunto de textos olvídense del mío que son Alta Academia Global Alta Academia Internacional y eso me parece muy importante ponerlo sobre la mesa los otros dos elementos que quisiera destacar simplemente tienen que ver con que el Imperio Español es una red de ciudades es una red de repúblicas urbanas y precisamente esas estructuras de permanencia que son las ciudades las urbes los pueblos las villas es lo que explica que el Imperio Español duré 400 años si esa permanencia del urbano no hubiera habido y eso es el modelo de Roma permanente en la ciudad por eso yo me atrevo a decir que cuando nos asomamos a la ventana de esta cámara de comercio que nos acoge ahí fuera lo que tenemos es una construcción humana la mejor obra de arte de vida al ser humano que tiene 3, 4 o 5 mil años ahí detrás hay una ciudad clásica la ciudad latinoamericana actual es una urbe que a través de la tradición mediterránea va a Grecia va a Roma y va a Mesopotamia y que por supuesto por el lado de las deslumbrantes costumbres y las deslumbrantes civilizaciones urbanas americanas también tiene una cantidad de miles de años que están ahí detrás el otro elemento que quisiera subrayar es que somos barrocos el libro es mucho a una valoración de la cultura política barroca que ha sido muy menospreciada como lo vestido como lo atlántico como lo africano como una mezcla afortunadamente vivimos en un mundo de globalización en ese sentido y podemos señalar que sencillamente nuestras ciudades son barrocas afortunadamente en mi opinión porque hay muchos rasgos de la cultura política barroca que es la gran drama de la globalización que hoy es nuestro escenario de vida que tiene ese origen el primer imperio global es el imperio de Felipe II y Felipe III es un imperio hispano portugués y era una red de ciudades también creo que es importante señalar que es aquí un ensayo de historia global que por lo tanto el enfoque comparativo del libro tiene que ver con los elementos de la red no hay en ese sentido un ejercicio de comparación para siempre perdiendo si me permite un chiste un poco particular en ese sentido también Bogotá en torno de la ciudad barroca de la ciudad ilustrada creo yo que permite perfectamente entender que la experiencia cultural y urbana nos debe llevar a ver siempre el vaso medio lleno en vez del vaso cubatío y me retomo a enviar una de las ideas que han planteado y yo creo que el argumento final tendría que ver con que hay una modernidad urbana latinoamericana que se creó desde la conjunción de la revolución las ciudades biturianas bien ventiladas bien trazadas la máquina humana perfecta que no se pudo hacer en Europa a fines de la medida es la que se transfiere al mundo americano y tienen ustedes de las mejores ciudades que el occidente europeo podía imaginar a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI esa es la permanencia del urbano y parece muy importante señalar este principio de una vida el final el último ensayo tiene que ver con los horizontes de expectativa que ocurre con las ciudades de la América Española en la independencia creo que hay un enorme énfasis en la ruralización en el destrozo de la ciudad poco trabajo sobre la continuidad de lo urbano que yo creo que es muy importante pensar en ello y por supuesto yo diría que el mensaje final del libro es que la ciudad es una experiencia cultural muchas experiencias culturales y en el sentido lo histórico lo espacial por supuesto lo institucional y lo que tiene que ver con la comunidad política que he visto aquí a lo que hay o tanbrano incorpora los elementos de la ciudad lo que están intentando pensar en Singapur si me permite un poco un chiste particular es eso de la ciudad más allá de los edificios cómo se define la comunidad política cómo gobernamos eso ya está resuelto en los modelos de la ciudad clásica latinoamericana si sabemos entenderla a partir de sus propias referencias de escala sus propias inclusiones sus propias tradiciones y no siempre a partir de un modelo para salir peor porque siempre habrá algo más bonito que se llama la torre y por ahí no podemos ir en ningún sitio pero tenemos nuestras torres que son preciosas hermosas y que son además las que nos han tocado son lugares de credibilidad en este sentido también concluyo el libro explora un nuevo elemento de la historia global la historia global no busca los esencialismos busca la circulación de las personas de los capitales de los cuerpos de las tecnologías y de las emociones yo creo que hay una percepción que algún día quizá continúe por ahí en torno a la enorme emoción que se siente cuando se cruza el Atlántico tantos miles de kilómetros o se llega o a producir algo y uno siempre está en casa ese es el enorme elemento de familiaridad de referencia cultural global acuérdense que vaya donde vaya siempre van a encontrar ese modelo es un modelo magistral de civilización y yo creo que revisarlo actualizarlo y no buscar modelos sino buscar buenas prácticas creo que también eso me atrevo a decirlo tiene que ver con una mirada compasiva hacia la tradición y la experiencia del lugar muchísimas gracias de nuevo sobre todo a mi querido maestro el profesor Carlos San Pedro Patiño y la experiencia nacional por haberme dejado escribir con la libertad que no pude escribir en otros grupos gracias 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 Gracias.